¡Hola muy buenas chavales, chicos y chicas! Aquí hoy se está haciendo un nuevo gameplay de Rainbow Six Sesh Esta vez estamos en el sexto capítulo de la miniseria que estamos llamando No Scope La última vez jugamos, el último personaje que utilizamos fue a Ivana Así que vamos a acogernos ahora a lo que viene a ser al señor Jackal Y vamos a cogerlos, vamos a jugar dos rondas con el Jackal Porque tiene dos, tiene un fusil en su fusil Vamos a empezar con la C7E Y, vale, bien, bien, bien Y de secundaria la pistolita, que no me acuerdo cómo se llama, la pistola de él Porque de secundaria también puede llevar, al igual que la mira, que lo vimos en el gameplay anterior Puede llevar una mini escopeta, una escopeta recortada Así que vamos, con el arma principal de C7E Y de secundaria la pistola, que la verdad es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Chicos, hoy ha sido un día súper, súper, súper malo para mí Por el tema de que, o sea, malo entre comillas Por el tema de que tengo, sin mentirles, por lo menos dos horas y media Estoy intentando grabar un gameplay Y no he podido Y dirás, Opsi, ¿cómo que no he podido? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que no puedes grabar un gameplay Me pasa lo siguiente Y es que... ¿Vale? ¿Vale? Tienen a la señorita cabera por aquí Me pasa lo siguiente ¿Tienen a Frost, no? Sí, no es verdad Es lo siguiente Es que me han metido He intentado grabar Me he metido como en 6 o 7 partidas Literal Y todas están empezadas O me tocan con equipos súper estúpidos No malos, porque estaban jugando bien El problema es que me mataban ¿Por qué? No lo sé O sea, yo me metía Solo así entrar Y desde que me metí a la partida Me mataban Entre todos me daban No sé si era un equipo Lo más seguro Porque si me daban entre todos Sin yo hacerle nada Y nadie me defendía Es porque era un equipo Estaban coordenados Y... Y me mataban Desde que yo entraba Desde que yo entraba Entre la partida Comenzaban a dispararme Sin yo hacerle nada Obviamente tuve que dejar la partida Esas fueron las razones Y las otras O sea, una de las partidas Y las otras partidas Fueron que comenzaron a dispararme Sin yo hacerle nada Perdón Sin... Comenzé a meterme en partidas Empezadas Todas Y cuando yo empecé Es que estaban 2-1 Perdiendo nosotros Así que... Por favor, le pido No sé a quién pedirle Que me deje grabar esta partida Que yo pueda grabar esta partida bien Vale Darte ahora esto Vale, hay uno por aquí Porque este compañero está ¿A dónde vas? Iba a cuchillarme el cabrón Iba a cuchillarme Pero conmigo no, papi A mí... Ese cuento... No Voy a tirar esto por aquí Vale Vale Asegurando Vale, muerto ese Te quieres morir Te quieres morir El puto aim del nosco Me cago en todo, tío Podía Podía haberme acercado más Podía haberme acercado más Está ahí Está ahí Está ahí Vale Buenísima Me dieron la ayuda Porque claro, le di, le di Lo que pasa es que a noscope Tú disparas a noscope Y más ese arma del yakal O sea, la C7 del yakal Tiene mucho retroceso Y disparas a noscope Y tú ves que le estás dando Pero no No le estás dando De todas las balas que ha disparado Si han disparado 20 balas Tal vez 2 de esas le han dado Pero bueno, no pasa nada La última que utilizamos de este lugar Fue el Capkan Sí Porque la partida anterior La utilizamos, mira Pulse Y Capkan Y ahora nos tocaría jugar Con el jäger Que la verdad es que Ahora sí que voy Con un poquito De miedo, chicos Y te dirás ¿Por qué, Oxys? Tienes miedo ahora Con el jäger El arma del jäger Tiene demasiado 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 Retroceso O sea Es un poco difícil Controlarla Apuntando Ahora imagínate tú Sin apuntar Ya verás tú Ahora cómo me revientan La cabeza Sin yo tocar Ni siquiera uno Vale No pasa nada La primera ronda Nos hicimos una bajita Una ayuda Porque la Frost Por poquito Me la como Y lo que pasa es que A noscope Está un poquito jodido Aunque también es cierto Que podía haberme acercado Un poquito más Porque estaba a espalda No se enteraba Que yo estaba ahí Y dispararle Desde más cerca Que ahí sí Que lo hubiese matado Porque no hubiese fallado Tantas balas Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa nada Así que Vamos a poner esto por aquí Yo voy a poner todo esto Y me voy a ir No me voy a quedar aquí dentro Porque estamos jugando A noscope Y no, jugando a noscope Quedarte dentro Es como un poco suicidio O sea, es como tú Quedarte y decir Vale, voy a esperar aquí A mi muerte, tranquilo O sea, no Jamás Never in the life Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner este otro Como por aquí Vale Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Y vamos a poner este otro por aquí Bien Me voy Me voy Me voy por aquí mismo Vale Vale Vale, bien Están rompiendo por aquí dentro Están aquí dentro O sea, están entrando por esta planta Creo Yo lo que espero es No encontrármelo de lejos Por favor Porque es que de lejos Está un poquito complicado Yo darle Y quien dice un poquito Dice mucho Ojo Ya están dentro Ya están What the fuck Mi equipo ¿Dónde está? Impidan el acceso al contenedor Lol, tío Lol, tío Lol Detengan la protección Del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Han dejado de intentar Acer el enemigo Está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato ¿Muerto? Queda un enemigo Vale Ojo Que tensión Mis compañeros van a flipar ahora Cuando me vean Cuando me vean morir No, tío Qué asco Asqueroso Puto Fuse Asqueroso Ven, entra Entra a pelearme con el arma Cabrón Que estoy yo aquí Y me intentan votar Me intentan votar Sí, sí, échenme Échenme que ustedes son mejores que yo Payasos que no han hecho nada Se han dejado matar todos Lol, tío Lol, lol No me ha gustado eso Ahora segurísimo que mi equipo va a matar No entiendo por qué Porque vamos Yo he llegado O sea, si yo no llego Perdemos Porque estaban dos vivos Y estaban ya asegurando la zona He llegado y he matado a uno Y ojo Cómo he matado a ese Que he podido matar Que lo he visto desde allá Él no me ha matado a mí Porque no se agira a la izquierda Se agira un poquito a la izquierda Me ve llegando por el pasillo Y me revienta Porque yo No podía apuntar Y si les soy sincero Pensé En apuntar O sea, tuve la tentación Estuve a nada de hacerlo Pero es que después dije No, es que si lo hago Voy a Se va a ir a tomar por culo La regla del De la partida De la serie Que es No apuntar Y pues no lo hice Vale Vale, tenemos a Frost Tenemos a Beko Tenemos a Mira Frost no sé por qué Vale No lo he identificado Tenemos a Rook No sé por qué el juego con el lado La va a identificar a Frost Si le he visto De frente Pero bueno Es así Es así esta cosa chicos Ahora segurísimo chicos Se lo voy diciendo Desde ahora Me van a matar Mi equipo me va a intentar matar Es lo más seguro Porque Como vieron que uno Bueno Fue un solo también No fueron todos los que se encabrearon Se encabrió uno Que intentó botarme No sé por qué Y lo más seguro Y me juego el cuello Que el que intentó matarme Botarme, perdón Es el que lleva cero bajas Cero Se cree MacGyver Y no ha matado ni a ni una mosca En dos rondas Vale Tenemos cámara Vale, ha roto Están Dijimos En ¿Dónde? No me acuerdo ahora Vale Este arma ya me gusta Un poquito más que la otra Porque la otra Porque tiene menos retroceso Ah Están justo donde estamos nosotros Bien Bueno No me parece bien Porque es un poquito jodido Atacar Así que Mira, ya murió uno Mira Voy a entrar por aquí mismo Como un dios Vale Activamos esto Por si hay alguien cerca Vale Sí, sí ¡No, no, no! Ojo Está ahí Está ahí Compañero Entren por favor A ayudarme Nadie viene Nadie viene ¡Ah, tío! Le di, pero no Le di, pero no Estaba muy tocado Tenía diez de vida Tenía diez de vida O sea, no Era imposible yo hacerlo ahí Era Infinitamente imposible Mi equipo Me estuvo antes Votando O sea Estuvieron echando votos Para votarme de la partida Sacarme de la partida Pero fíjate Que es que no son buenos ellos, eh Te lo digo Que no son buenos No son nada buenos Y encima estaban echando Votándome No sé ¡Ay! Chicos Esto está muy Muy jodido, eh Ahora me tocaría ¿Con quién? ¿Jugamos con este? ¿Vale? Me tocaría con este Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Con quién me ha tocado? Me ha tocado Yo creo que con uno De los peores personajes Que tiene este juego Así te lo digo en serio Bueno, junto con el Echo No sé cuál de los dos es peor Pero bueno Hay gente que sabe jugar Muy bien con el Echo Pero es que el Tachanka, tío Las armas que tiene Exceptuando la torreta Que es un Pero Lo que yo hice siempre La torreta Te obliga a campear A quedarte en un sitio Parado todo el tiempo Enfrente de la puta torreta Para que no la coja nadie Pero las armas Que tiene Ese señor ¿Quién me está invitando? ¿Uno del equipo? ¿Quién? No sé Me han mandado Una invitación De amistad Ahí no sé quién Pero bueno Vamos a chapar ¿Vale? Déjame chapar Por favor Bien O sea Es que el arma De este hombre No tiene nada de daño Exceptuando la escopeta Que sí creo que tiene Un poquito de daño Creo que tiene la misma escopeta De Del Kapkan Que a mí me gusta Porque es una escopeta Automática Por así decirlo O semiautomática Mejor dicho Y Sí que tiene daño Pero como no podemos llevar escopeta Tenemos que llevar esta Que lo que tiene es como Como Algunos veintipico de daño O sea Una mierda Una total Caca Vale Vamos a poner esto por aquí La torreta La voy a poner aquí Por si un compañero Quiere ser capaz De cogerla O sea Esto está válido Es válido Yo siento que no la puedo usar Porque yo soy el que estoy haciendo el reto Pero a mis compañeros Se la pongo por ahí Pues para que ellos La utilicen No me la puedo jugar mucho Porque este hombre Es muy pesado Es muy lento Así que no puedo alejarme Tanto del 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 eso Loco Del punto Vale Creo que viene gente Para que va Vale Vale Están rompiendo arriba Están rompiendo arriba Están rompiendo arriba Creo Me ha cegado Le he dado Le he dado Le he dado El problema es que Anoscope Está un poquito jodido la cosa Pero sí que le he dado Es el yakal Creo No sé si tengo gente arriba Loco Estoy ahora mismo Vendido La peor posición Es esta Creo que tengo gente arriba Pero también tengo gente abajo No sé qué hacer Loco Estoy muy nervioso Ahora mismo No sé qué hacer Vale Vente Vente Saca la cabeza Que sé que estás ahí Va a morir el jager Vale Bien Tengo uno por aquí Escucho gente ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero lo mismo siempre? ¿Que dejan el puto vaina solo? ¿Dónde está? No Estoy muerto Me va a matar el drone ¿En serio? No Me ha dejado a 50 de vida El fucking drone Aunque yo creo que la torreta Yo sí podría usarla Porque es un dispositivo Pero no la voy a usar Porque No Vale, vale Tenemos uno ahí Vale ¿What? Buenísima ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que alguien me explique Que no entiendo No entiendo qué pasó ¿Qué pasó? ¿Queda un solo vivo? ¿O varios? Yo creo que daban varios Madre mía Willy Madre mía No sé cómo hemos ganado Chicos No sé cómo hemos ganado Llevo dos asistencias O sea Dos He dejado a dos gente Súper sazonada Al jackal Lo dejé sazonadísimo Y ya lo mató a otro Vale ¿A quién fue el último que cogí? A este hombre Me tocaría a Ash Pero es que me lo han quitado Así que vamos a saltarnos Y vamos a coger Al Fuse Tío No me digas que voy a tener que jugar Dos rondas con el Fuse Una con este arma Y otra con este Vale Empezamos por la 6P41 Y Y vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale Bien 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 Ay Dios Dios Qué nervios Qué nervios Esto está muy cerrado Muy cerrado Yo te digo yo Que si yo hubiese podido apuntar Esto no estuviera así Hubiésemos Hubiésemos ganado Hace rato Esta partida Pero ratísimo 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 Vale Vale Están abajo Salta Vale Me he encontrado Vale Frost 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 Mamichula Te he identificado Me has roto el drone Pero te he encontrado el dispositivo El contenedor Perdón Y te he identificado No sabe dónde está No sabe siquiera dónde está Este hombre Nivel 101 Y no ha matado Y va a matar A una sola persona Ha matado Vale Ahí está Identificada Vale Aquí tenemos A dos más Que me robo esos puntitos Y yo que ellos Encontré a los drones Bien Bien Me gusta esa posición ahí A ver si puedo meter un fuse arriba Y matar unos cuantos Es que Este hombre es más pesado O sea Yo no sé Si es que él está gordo Lleva un montón de mierdas Encima de guerra Pero es súper pesado El cabrón Pero súper Y este arma Tiene un retroceso Loquísimo 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 Te lo digo Vale Corre 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 Madre Yo creo que Hasta mi sobrina Corre más rápido Que este hombre La cámara de ahí atrás No la he roto Se me ha olvidado Está más para arriba Vale Dronea Cuidado Que te matan Vale Ha caído uno Ha caído uno Es que Es increíble No, no, no No, no No rompa No rompa No rompa Ella está viendo Que yo tengo el fuse Y me rompe Vale No, no, no No recargue Está el dron de eco Arriba Tocando los cojones Vale Estoy ahora mismo Mariadísimo Cayó la ash Así no se puede Así no se puede Chicos Así es imposible El dron de eco No sé exactamente Dónde está LOL Que susto Que po- Ay Que susto Loco Tiene un ángulo Perfecto La puta Mira, mira, mira Mira Y encima tenía otro O sea No, no podía No podía No podía Literalmente no podía El equipo contrario Es muy bueno Lo está haciendo muy bien Lo voy a poner hasta GG Lo está haciendo muy bien Porque si te fijas Bueno En el equipo contrario También hay uno Que lleva cero bajas Y como que no Pero los demás Llevan la baja Bastante nivelada Lleva uno 6 El otro 5 El otro 5 Y 4 O sea que Por así decirlo Están jugando bien Casi todo lo del equipo contrario Pero en mi equipo Yo jugando a Nozco Dos putas bajas Este también Que está jugando bien O sea que Sin Nozco Lleva dos bajas Este también Que es nivel 101 Con rango de oro Una baja O sea Prácticamente Este estaba jugando solo Y es un team Lol Ahora es que me entero Es un team Mira FNG 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 Era un team De 3 personas Así que nada Vamos a salir de aquí Y nada chicos La verdad es que Estoy ahora mismo Super super agotado Ya no me queda Yo creo que Tengo la garganta seca No me queda ya Lo que viene a ser Saliva en la boca Para poder seguir hablando Porque como les dije antes Tengo alrededor de 2 horas y media Sin mentirle Más este gameplay 3 horas Intentando grabar Un gameplay Y el juego no me dejaba Por las razones que le di antes Me metía en partida empezada Casi ya terminada Me metía con gente tonta Que me mataba Este que entraba a la partida Sin yo hacerle nada Y un sinnúmero de cosas Así que nada chicos Espero que les haya gustado En caso de seguirme con un buen like Suscríbete al canal Aquí debajito Tienes el botoncito rojo Le das click Para suscribirte Sígueme en mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Y Snapchat Que están ahí en la descripción Y nada A ver si te veo En un próximo gameplay Dale Por fin Tío Una partida Pude hacerla completa ¡Uff! ¡Suscríbete al canal!